...de Colombia ahora. Millonarios le ganó al Deportivo Cali 2 a 1. El primero de Rivera, Castillo, empata para el Deportivo Cali. Y por último Rivera, otra vez, triunfo de Millos, en un punto de Bogotá, 2 a 1. Independiente Medellín empató 1 a 1 con 11 caldas, el gordo valenciano, en el primer grito para el empate final, Valentierra. Triunfo Atlético Nacional de Medellín, 1 a 0, gol de Vilarete, sobre el pasto. Junior le ganó a Tuluá, 2 a 1. El primero de Comas. El segundo a través de Arriaga, un conjunto de Barranquilla. Descuento a través de Vázquez, para Tuluá. Imágenes.